¿Te imaginas escalar el monte Everest sin tener ninguna experiencia previa? Pues eso es lo que hizo Nadir Dendun, un periodista y escritor francés de origen argelino, que se propuso el reto de conquistar la cima más alta del mundo. Sin experiencia en montaña, Nadir Dendun, en 2008, mintió en su currículum de alpinista para ser aceptado en una expedición. A duras penas, el periodista logró el impensado objetivo. Luego escribió un libro y motivó la película La Ascensión. Algunos dirán con mediana razón, bueno, subió el monte Everest como tantos otros. Pero tan solo comenzar a desdoblar los pormenores de la noticia, se transforma en una verdadera historia de aventura, persistencia y racismo. En definitiva, de profunda humanidad. Nadir Dendun llevaba hasta ese mayo de 2008 una vida ya notable, aunque su trascendencia mundial lo fue a partir de la película producida por Netflix de 2017, La Ascensión, dirigida por Ludovic Bernard, que narra su historia. Es un film al estilo Hollywood que utiliza un tono de comedia para el gusto comercial y de entretenimiento con la anécdota del Everest y una historia de amor de por medio. Pero Nadir Dendun es más, simboliza mucho más que eso. Hijo de un matrimonio de inmigrantes de la entonces colonia francesa Argelia, nació el 7 de octubre de 1972 en el suburbio parisino de Isla Saint-Denis, en Francia. Su infancia transcurrió en el posteriormente mítico 93 de aquel arrabal. En julio de 1993, de alguna inconcebible manera, este franco argelino voló a Australia. Su idea era recorrer 3.000 kilómetros de la enorme isla en bicicleta. Al año siguiente regresó a Sydney, donde vivió hasta 2001 y obtuvo ciudadanía australiana. En septiembre de ese año volvió a las rutas en su bicicleta, pero esta vez para una gira mundial, en solitario, patrocinado por la Cruz Roja Australiana. Su desafío de ocho meses consistió en promover la toma de conciencia sobre la lucha contra el SIDA. Un par de años más tarde, Nadir Dendún se asoma a la notoriedad en Bagdad, cuando voluntariamente oficia de escudo humano para que Estados Unidos desista de la guerra con Irak. Además de sorpresivo y malayista, Nadir Dendún es consagrado periodista y defensor de los derechos del pueblo árabe. Milita decididamente por los derechos del pueblo palestino. En 2004, a raíz de la segunda intifada o segundo levantamiento, oficia como educador en Isla Saint-Denis y promueve encuentros entre jóvenes judíos y musulmanes franceses. Nadir tomó la decisión de estudiar y logró graduarse como periodista en el prestigioso Centro de Formación de Periodistas. En esa época escribió un libro llamado Carta Abierta a un Hijo de Inmigrante, en donde recorre las complejidades de la vida de un descendiente de árabes en la contradictoria Francia. Entrevistado por el periódico Liberación, Nadir Dendún define con crudeza la realidad que le tocó vivir. Yo nunca me sentí como en casa en Francia. He tenido un profundo resentimiento toda mi vida. Me gustaría superarlo. Los inmigrantes tienen el deber de amar a Francia, cerrar la boca o irse. Mis padres siempre me decían, sé muy educado, no hagas ruido o nos echarán. Yo llegué a comprender que nadie tenía que exigirme que amo a Francia más que a otros franceses. No estoy orgulloso de ser francés. No canto la marselleza ni me gusta el racismo descarado de las bromas de los políticos franceses. Sin embargo, me guste o no, soy francés. Como ya dijimos, Nadir no es un alpinista profesional, ni siquiera un aficionado. Nunca había escalado una montaña antes de embarcarse en la aventura del Éverest. Pero tenía un sueño, demostrar que podía, haciendo acopio de muchísima voluntad y determinación. Y también quería dar un mensaje de esperanza y orgullo a la gente de su barrio, el 93, zona marginal y conflictiva de París, donde viven muchos inmigrantes y donde él creció. Él decía que no sabía cómo, pero que sabía que llegaría. En 2008, a Nadir Dendún se le metió en la cabeza que quería escalar la montaña más alta del mundo, el Éverest, de 8.848 metros de altura, en Nepal, China. Sin más experiencia en montañismo que algunas sesiones en el rocódromo de Isla Saint-Denis. Su idea era una expedición solitaria, pero su locura no llegó a tanto. Sí lo fue para mentir en su currículum vitae de alpinista para que lo aceptaran en un equipo anglosajón que iba a Éverest. Les hice creer que había escalado el Mont Blanc y el Kilimanjaro. Bien podría haber dicho que fui a la luna. No costaba más, pero funcionó. Una vez en Nepal, los expertos alpinistas ingleses y estadounidenses rápidamente repararon que Nadir Dendún no sabía nada de lo que estaba haciendo, cuando ni siquiera podía ponerse un arnés. Así fue como le hicieron sentir que no formaba parte del grupo, que estaba excluido. Yo era el Tocard francés, o digamos el fracasado. Recuerda en referencia al burlesco apelativo puesto por los miembros de la expedición, convencidos de que no llegaría a la CIM. Fue muy duro. Me encontré con bastardos ingleses y estadounidenses que solo me hostigaron y humillaron, diciéndome que habían venido a defendernos en 1942 y que se habían quedado solos en Irak. Ese desprecio y segregación, tantas veces vivida por Nadir durante su vida, actuaron como motivación. Empecinado, añoraba cada vez más su objetivo, plantar las dos banderas, de Francia y Argelia, en el punto más alto del planeta, y convertirse en el primer franco-argelino en estar allí. Lo logró, tres horas después de sus compañeros. Sin experiencia ni preparación en montaña, Nadir Dendún estaba, ese 25 de mayo de 2008, absolutamente agotado, en la cima del mundo, con su orgullo ancestral intacto. No fueron las banderas las que pudo plantar en Everest. Se le volaron en el ascenso y eso no le preocupó tanto. Pero sí elaboró un pequeño corazón con el número 93, el de aquel departamento de inmigrantes en los suburbios de París donde creció. Ahora sé que nunca volveré a hacer una montaña en mi vida, dijo entonces, pero no lo cumplió. Mont Blanc, Kilimanjaro, Elbrus y Aconcagua, en los años siguientes le dieron veracidad a su currículum. En 2010, Nadir Dendún decidió relatar su tan singular experiencia en un libro al que llamó Un perdedor en el techo del mundo. Fue un éxito editorial. En 2017, decidieron llevar la historia del Everest a la pantalla, protagonizada por el actor Ahmed Silla. La ascensión logró también un rotundo éxito, aunque cabe resaltar que el contenido está algo acotado en relación con la significancia y todo lo que hay detrás del protagonista original de tal proeza. Mientras tanto, Nadir Dendún siguió protagonizando particulares eventos, todos vinculados a su condición de francés sin identidad, de árabe sin serlo del todo, de empecinado realizador de sueños y destinos. En 2012, fue invitado a participar del show televisivo El Gran Diario en Canal Más, para participar en un panel que analizaría la reciente desaparición de escaladores en el Himalaya. En su camiseta llevaba escrito la palabra Palestina y una inscripción en árabe. Nadir Dendún denunció entonces, a raíz de eso, que fue víctima de la censura por parte del canal de televisión. En enero de 2013, acreditado en Irak como periodista de Le Monde, Dendún fue arrestado mientras tomaba una foto de una planta de tratamiento de agua en Dora. Alojado en la prisión central de Bagdad, desde allí siguió escribiendo informes y columnas sobre el conflicto y su situación. Tras 23 días de detención y airosos pedidos internacionales, fue liberado el 14 de febrero de ese año. En su libro autobiográfico, Nuestros sueños de los pobres, del 2017, rinde el literario homenaje a sus padres. Un año más tarde realizó el documental, Hijos de Abril, centrado en la vida de su madre, Mesaudá Dendún, octogenaria en el exilio, ya solitaria por la muerte de su esposo, el papá de Nadir. Es por ellos que estoy aquí hoy, reflexiona Nadir. Hay lucha, como hijo de un trabajador, pero también hay una revancha cultural de un hijo de un argelino analfabeto que puede publicar un libro en francés. Nadir no solo cumplió su sueño personal, sino que también inspiró a miles de personas con su ejemplo. Su historia se convirtió en un libro y en una película, y él sigue dando conferencias y charlas. El mensaje es a dónde quieres ir y no a dónde otros quieren retenerte. Él quiere que sus vecinos se sientan orgullosos de su departamento. Es importante, sobre todo en un territorio que acumula dificultades. Nadir nos enseña que no hay límites para alcanzar nuestras metas, que no importa de dónde venimos ni qué obstáculos nos encontramos, sino cómo los afrontamos y cómo los superamos. Nadir es un ejemplo y una muestra de superación, y en su barrio es considerado un héroe. Nadir Dendún admite que en el mundo del montañismo soy visto como un extraterrestre, pero encuentra que su historia y sus hazañas son una parábola para todos los niños del 93, donde pese a su fama, aún hoy, vive el periodista y alpinista ocasional. En su libro declaró lo siguiente, Soy un hijo de la colonización, no de la inmigración, concluye Nadir Dendún, pero aclara que no pretende ser representativo de nada ni nadie. No estoy ni bien ni mal, es mi verdad. Sé, por ejemplo, que mis hermanas, tienes siete, no todas han experimentado cosas como yo, pero cuando escribí mi libro recibí un montón de cartas de personas que decían, tu vida es mi vida. Así que cuando sientas que tienes un desafío difícil de vencer, recuerda a Nadir Dendún. Literalmente ni la montaña más grande del mundo pudo detenerlo. Si él pudo conquistar la cima del mundo, ¿qué no podrás lograr tú? Gracias. 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 Gracias.